El siguiente reportaje de Rolando Escaró presenta una realidad bastante alarmante. Pese a la tragedia que hace 10 años acabó con la vida de casi 300 personas en Mesa Redonda, se siguen vendiendo artefactos pirotécnicos e incluso los ofrecen al por mayor. Y eso también ocurre en varios distritos a plena luz del día. Veamos. ¡No, no, no! De inmediato salió humo negro y votó candela. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Después de 10 años que un terrible incendio le arrebatara la vida a 291 personas en el Emporio de Mesa Redonda, en pleno corazón del centro de Lima, pese a todas las prohibiciones municipales y los controles policiales, hay comerciantes que siguen burlándose de la ley y desafiando a la muerte. Hoy, el dominical de Panamericana descubre el mercado negro de artefactos pirotécnicos que sigue operando clandestinamente, incluso en pleno complejo de Mesa Redonda. Aquí, en medio de miles de compradores, los ambulantes y estibadores son los encargados de captar clientes para la venta subrepticia de pirotécnicos, que incluso son ofrecidos al por mayor. Por increíble que parezca, todos estos productos son ofrecidos a diario y a plena luz del día, en zonas que, pese a haber sido plenamente identificadas, no pueden ser controladas. Carretera central, la zona de Limítrofe, en Vía El Salvador y Vía María El Triunfo, y lo que da hacia la Panamericana Norte. Muchas de estas sustancias se comercializan para fiestas patronales o fiestas folclóricas que son en las provincias de nuestra ciudad. Pero eso no es todo. A pocos minutos del centro de Lima, en el límite distrital del RIMAC y San Juan del Urigancho, con solo caminar unos metros en piedraliza, nos aborda una vendedora en plena vía pública. Observe cómo una de ellas se dirige a esta hilera de casuchas, de cartón y triple I. Abre la puerta y saca una docena de avellanas envueltas en una bolsa negra. El precio, 10 soles. Hecha la compra, otra vendedora nos ofrece más productos, pero esta vez nos lleva a una suerte de tienda más cercana. Al otro extremo de la ciudad, en la carretera central, en el distrito de Atevitarte, el comercio de artefactos pirotécnicos se realiza de la misma manera. Aquí, entre talleres de mecánica y artillerías, la historia es la misma. A plena luz del día y en plena calle, nos ofrecen desde avellanas hasta bombardas. ¿Qué tipo de puentes son? Puentes de protección para los humanos. ¿Puedes buscar los testigos o los testigos? ¿Tú muy de revienda? No, no. ¿Tú muy de revienda? ¿Los tres litros sonidos? ¿Qué? ¿Está 20 y el otro de los golpes? ¿Está 30? ¿Está pedido? ¿Los tienes guardados? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo me da? ¿Los traigo? ¿Has dejado de ir de otro reto? Claro, pues para... ¿Me vienes y yo le traigo? ¿Le traigo? ¿Me gusta? ¿Tú muy de luz? ¿No? ¿Es 15 años? ¿Usted está 25 a la hora? ¿Ya? ¿Pero a esos sonidos con los cabellanos? ¿Tú ven que flota? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No parda de repente? ¿No parda? ¿Está la unidad también igual de 15? ¿De 15? ¿De 15? A pesar de la mortalidad de este negocio, los comerciantes inventan más modalidades para vender pirotécnicos. Incluso, los ofrecen a menores de edad adheridos a golosinas. Exposición al peligro. Ya hemos encontrado en diferentes lugares, ¿no? Productos que son del alcance de los niños, pero los inducen a comprar productos pirotécnicos. El problema, si no es cierto, alguno de estos, como estas mariposas, están autorizadas. El problema es que si no hay control sobre los niños, estos efectos son fatales. No pueden ocasionar un incendio. Todo un negocio que parece imposible de controlar. Un negocio que oculta una total informalidad y que ya en una oportunidad tiene sangre en la víspera del año nuevo. Todo ha sido la parte de afuera, lo que venden los ambulantes, los paqueteros que le dicen. Por ese intermedio han querido probar un puente. Y por ahí, ocasionó todo ese caso. ¿Qué ha sucedido? Un intermedio de eso. Un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Hace 10 años, en Mesa Redonda, la negligencia se llevó la vida de 291 personas y embutó para siempre a decenas de familias. Mi mamá decía que tapen, tapen. Porque pensaba que me hacía mal, pues no era. Era un sueño terrible. De aquella noche, quedan imágenes terribles de dolor, angustia y desesperación causadas por la manipulación irresponsable de pirotécnicos en medio de miles de personas que hacían compras para recibir el año. Lamentablemente, pese a todas estas imágenes de pesadilla, lo único que cambió son el tamaño y los nombres de los artefactos pirotécnicos. Como si llamándolos diferente, se pudiese cambiar su terrible efecto destructivo. Ustedes van a ser los primeros en ver que es el famoso Gaddafi. No se estaba anunciando y no teníamos físicamente este producto. Acá lo vemos el que es importado. Este producto tiene una especie de suerte de sarta de cohetes, ¿no? O de chocolates, porque vienen en un sobre, ¿no? En forma de chocolates. Este es el importado y este es el nacional. El problema de estos es que tienen clorato más pólvora, que es absolutamente potente, ¿no? A la hora de encenderlos, el problema y que siempre se presenta con la rata blanca, que es conocida, o la mamá rata, es que la onda explosiva la alcanza a la persona y ocasiona la mutilación de los dedos. Esperemos que la irresponsabilidad y la negligencia no sigan desafiando a la ley y burlándose de las muertes de tantos inocentes. Que la tragedia no vuelva a oscurecer la realidad. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Y que el luto no sea el color con el que muchas familias llevan a recibir el año nuevo. Trabajar está muy bien, pero hay que cuidar nuestras vidas y la de los demás. Con eso hay que tener...